¡Muera este, Cholo! Breves del espectáculo El doble de Nodal dice que sufre al ser cuestionado sobre Belinda y Sir y revela que se lanzará a dar shows. Hola, les comento que el nombre de Christian Nodal no deja de sonar en los medios del espectáculo cuando no es con su ex prometida, es con Kazoo la supuesta novia del cantante, pero ahora se trata del hombre idéntico al artista. Recientemente se viralizó en TikTok un chef salvadoreño. Se trata del usuario Chefurías, quien compartió un par de videos con los usuarios de la plataforma donde apareció caracterizado como Nodal, es decir, lució un outfit inspirado en las prendas que suele usar en sus conciertos el cantante de regional mexicano, se pintó el pelo rubio y dibujó sus controversiales tatuajes que tiene en el rostro. Como era de esperarse, la sección de comentarios de sus publicaciones se llenó con opiniones divididas al respecto, pues mientras la mayoría reconoció el parecido, otros consideraron que no había punto de comparación. Ahora, el hombre oriundo de El Salvador otorgó una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, en la que compartió cómo ha vivido esta popularidad que ganó en redes por su parecido al cantautor. A mí me habían dicho que tenía un parecido con Nodal, pero ahí quedó todo, comentó, y compartió sobre cómo fue que comenzó el alboroto y cómo llegó a ser reconocido como el doble de Nodal. Y en una de esas me dicen, chef, ¿puedes venir caracterizado de Nodal? Y dije, vaya, está bien. Contó Luis Urias sin imaginarse el gran impacto que tendría. Nunca nos creímos que iba a ser algo que iba a traspasar fronteras. Confesó el chef. Luis Urias, doble de Nodal, compartió que los fans del artista bromean con él o le preguntan sobre Belinda o su actual novia, la cantante argentina Kazoo. Me dicen, ¿dónde está tu Belinda? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde está la Kazoo? O este Nodal se ve que está más golpeado porque lo dejó Belinda, relató. Aseguró que pretende sacarle el lado positivo a esto y expuso que no descarta dar shows como el doble de Cristian Nodal próximamente. Pues en su cuenta de TikTok ya compartió un video en donde aparece cantando el tema Ya no somos ni seremos. Sin embargo, le gustaría tener la oportunidad de conocer a Nodal y cocinarle, pues ese es su verdadero talento. Al fin, yo soy un chef y me gustaría mucho en algún momento conocerle y cocinarle algo, expresó. Pese a ello, aceptó que tiene buena voz y sí podría hacer shows imitando a Cristian Nodal. No canto tan mal, me salen más o menos, quizá me pondré de nota un 6-7, pero habría que pulir un poco más el canto. Concluyó. Y bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.